Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del programa Calma Pueblo En el día de hoy esperábamos llevarles la información de primera línea respecto a lo que está sucediendo en las elecciones municipales porque nosotros nos hemos preparado para ustedes y tenemos aquí a los candidatos del Partido Comunista pero también a nuestro candidato alcalde Jaime López ¿Qué tal Jaime? ¿Podrías enviarle un saludo a los fieles auditores de este programa? Buenas noches, la verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado al programa Calma Pueblo Partir saludando a los dueños de casa, Patricio Martínez, Antonio Romero, los conductores y acompañados de los candidatos a concejal del Partido Comunista Abraham Jorquera, David Maximiliano López y Pedro Zúñiga Así que feliz, un gran saludo a los fieles televidentes que siguen este programa y encantado de poder compartir opiniones y algunas otras intervenciones con ustedes Bienvenido pues don Jaime López La verdad es que estamos en la mesa de este club no estamos haciendo propaganda, no estamos haciendo campaña tampoco simplemente estamos teniendo un encuentro entre candidatos a alcaldía y candidato a concejal y por supuesto que nos acompaña el concejal en ejercicio, don Pedro Zúñiga Poblete Don Abraham Como te dijo Jaime, buenas noches Aquí estamos acompañando a nuestro candidato Jaime López y yo creo que se han llamado a todos mis amigos y a la gente que me va a apoyar que sientan que yo apoyo a Jaime López en forma incondicional que él también así lo sabe así es que con él vamos a llegar al municipio y vamos a hacer grandes cosas Buenas noches Bueno, como todos saben, David Maximiliano López es mi nombre candidato a concejal también por el Partido Comunista de Chile Saludarlo, decirle a todos los televidentes de CNC a través de Calma Pueblo que estamos muy contentos y la verdad es que me agrada mucho tener a nuestro candidato Jaime López creo que es una gran persona lo hemos conocido bastante, toda la gente que, bueno, todo Santa Cruz ya ha sido partícipe de poder conocer a una gran persona a un gran profesional y que esperamos y que así va a ser, va a llegar al municipio y es ahí donde van a cambiar muchas cosas así que también, como decía el compañero Abraham, le hago un llamado a toda la gente que nos quiere apoyar que apoyen a Jaime, que es una gran persona y un gran ser humano que por supuesto se lo va a demostrar el municipio Don Pedro Zúñiga, dueño de casa Bueno, antes que nada, un saludo a todos los televidentes de Calma Pueblo un saludo a los compañeros, un saludo a Abraham, un saludo a Maximiliano un saludo a ti, Jaime o sea, tengo una amistad desde bastantes años ya con Jaime Bueno, y este concejal también aportando a la información respecto a ahora conocer alguna propuesta o algo que pueda saberse de cómo se lleva una municipalidad de qué manera podemos llevar una municipalidad y de qué forma la gente debe enterarse cómo debe ser el trabajo de los concejales y el trabajo del alcalde dentro de una comuna Bien, pues yo les quiero plantear un tema Primero, quiero decir abiertamente aquí a través de las cámaras y como lo hicimos en primera instancia en marzo de este año cuando dijimos vamos a apoyar a un candidato al alcalde y apoyamos en su momento a, si mal no recuerdan ustedes a Juan Pablo Riaza Uno de los temas que estaban dentro del programa de gobierno comunal que lo discutimos acá también en una mesa abierta en esa época junto con los militantes también del partido era precisamente un gran problema que tiene el municipio actualmente que es el problema de transparencia Lo discutimos bastante con este candidato que tuvimos primero sin embargo, por circunstancias de la vía Revolución Democrática optó por bajar la candidatura y obviamente nos quedamos un poco huérfanos de candidato pensando tal vez en haber tenido un candidato dentro de nuestras líneas sin embargo, se genera la instancia de poder acompañar en su candidatura a don Jaime López y básicamente planteando el mismo principio que planteamos al principio con el candidato anterior con respecto al tema de transparencia que es un tema que obviamente a nosotros como partido comunista a nivel nacional y obviamente como partido aquí a nivel local nos interesa que esté dentro de un programa de candidatura de una persona que se haga cargo de algo que definitivamente no está bien y no solamente no está bien en términos de datos a nivel de páginas de transparencia sino que además está visible a través de una serie de irregularidades que van sucediendo a nivel municipal en cuanto a que tuvimos lo planteado en algún momento en tu calidad de concejal que cuando se hace una apuesta en común de los gastos municipales no se hace como se debiera hacer sino que simplemente se toman imágenes de las cosas que se han hecho dentro de las actividades cotidianas de la comuna yo le quiero plantear derechamente a la mesa para que entremos en materia ya aquí no en tierra derecha, suena feo en este programa en tierra izquierda vamos a plantearle el tema de la transparencia a don Jaime López y punto Jaime López fue en salida para no estar afuera de mi madre siempre le mando saludos mira, yo creo que el tema de transparencia es un término, una palabra que se ha manoseado mucho se ha manoseado mucho en el discurso aparece en todos los discursos pero en la práctica se ha demostrado por lo menos hasta ahora que no es tan así hemos visto a través de la prensa y a través de la acción de concejales que el tema de transparencia el mismo consejo de la transparencia ha molestado a este municipio por justamente falta de transparencia falta en la entrega de información que es pública que es de acceso universal y yo creo que ahí hay que poner énfasis porque si hay algo que debe caracterizar a una administración es la transparencia es lo que hoy día la sociedad está pidiendo hoy día la sociedad pide que todas las actividades municipales y de cualquier entidad pública sean esas, públicas y fíjate que será algo curioso cuando se dan las cuentas públicas año a año solo se resaltan los logros alcanzados yo creo que es necesario que el municipio entregue una cuenta de lo que no se hizo y que se prometió hacer eso sería mucho más transparente que solo demorar un par de horas o sea, hay que partir que la transparencia no sea un ejercicio de cada cuatro años sino que cada año dentro de la cuenta pública municipal se pudiese establecer en forma transparente qué es lo que no se hizo y que se dé explicaciones por qué no se hizo eso lo estamos planteando nosotros porque entendemos que esa es una forma transparente de hacer una gestión bueno, no solamente aquí a nivel de esta comuna sucede el problema de la transparencia en cuanto a desde dónde salen los recursos para poder ser administrado dentro del municipio le quería pasar la la pelota que suena feo la pelota le vamos a pasar el micrófono a don Abraham Jolquera para también plantearle esta inquietud que también la vimos en un programa anterior en torno a el tema desde dónde salen los recursos y para qué van destinados hablamos en su momento de usted planteaba el tema del 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 gran problema que hay en Paniahue por ejemplo con el flagelo de la droga sin embargo según tenemos entendido hay dineros que son generados a través de organismos estatales para que lleguen a los municipios para poder atacar ese problema la verdad es que me interesaría saber su opinión con respecto a esto bien yo creo que el tema la transparencia pasa porque los recursos no se utilizan por los canales que debían de proyectarse y en clave al problema tal yo creo que aquí se hace mucho circo yo creo que yo creo que yo he visto que este municipalidad y qué sé yo ha hecho mucho circo en realidad y me ha ido a la parte práctica la parte esencial o modular a acción a los problemas y como usted bien decía el problema de la droga en Paniahue es fuerte está en todas partes no sé si en Paniahue será más fuerte que en ningún otro lugar y si he visto bueno cero trabajo y cero inversión cuento a eso yo le explicaba la vez pasada que el problema de la droga para mí consiste en sobrarla e invertir en la gente es verdad que el Cizarro vive en Paniahue ahora creo que hay un 20 Cizarro no es un comentario el Cizarro es un poquito como delincuente pero es droga y para uno hay tanta delincuencia la verdad pero droga muchas familias mujeres niños es terrible don Patricio usted recuerda que en algunos de los programas radiales que tuvimos hablamos de los de los dineros CEP es como que un terremoto un terremoto en los dineros porque algunas municipalidades efectivamente ocuparon estos dineros de mala manera y de ahí no es cierto que efectivamente se legislara al respecto y se incluso por ahí algún fiscal nacional estuvo muy preocupado de la situación y la verdad es que los dineros CEP se estaban ocupando de muy mala manera incluso para viajes y otras cosas que nosotros para abogados para contratar abogados claro y en el caso de Cajaluz para contratar abogados había una cantidad de abogados justamente para tratar problemas de educación pero precisamente en principio fueron esencialmente como para despedir gente ese era el tema esa era la contradicción que había en esta ley también hubo unos retractos por ahí de la municipalidad respecto de ocupar los dineros para pagar movilización en consecuencia que había planes nacionales para movilización de los estudiantes y que se perdieron pero yo creo que Pedro a ver yo hablando del tema de la droga yo te puedo decir que el gobierno nuestro gobierno no ha hecho grandes esfuerzos por el tema de la droga aquí la municipalidad tiene convenio y programas con el gobierno a través de sendas y la verdad que se han hecho algunos esfuerzos importantes en las poblaciones respecto al tema de la prevención de la droga pero siempre es poco siempre es poco los esfuerzos que se hacen porque el tema y el drama es mucho más grande de lo que imaginamos y la verdad que se hacen esfuerzos a través de sendas en la prevención hemos visto también que se hace la promoción en los colegios también en la prevención de la droga ya sabemos que hay colegios que se han certificado que hay quien entrega sendas una certificación a colegios en el cual se han especializado en el tema de la droga respecto al tema de la prevención y en unos colegios tengo entendido que el IRFE el Manquemávida la escuela el colegio Barreale me parece que el único público que tenemos se han hecho algunos esfuerzos pero el municipio también debe inyectar recursos respecto a estos temas y poder ir más fuerte a atacar este fragelo que no invade y en cuanto a la transparencia yo te digo la transparencia en los recursos absolutamente de acuerdo de que todos los recursos todo lo que sea gasto absolutamente todos los gastos sean clarificados y de hecho informados un consejo yo creo que la gran falencia que ha tenido esta administración actual es no haber confiado en el consejo en los concejales no haber entregado la atribución no haber respetado las atribuciones del consejo respecto a los temas haber dejado que la comisión que preside educación hubiera tomado los temas de educación y lo hubiera consensuado con el alcalde y con el jefe para lograr buenas políticas de educación en la comuna no se hizo te puedo decir yo presido la comisión de deporte y a mí jamás se me ha consultado respecto al tema que mirada tenemos nosotros como consejales respecto al deporte y presupuesto sabemos que todos los años dejamos una cantidad de recursos derivados a la distribución del deporte tenemos recursos para para comunicaciones recursos para subvenciones a las instituciones cierta cantidad el tema de las comunicaciones fue yo te digo no sé yo te digo bueno aquí se ha preferenciado por lo menos esta administración el recurso mucho recurso para comunicaciones y en desmedro de por ejemplo los 80 millones para el año para los sociales casi 120 millones de pesos para comunicaciones es una tremenda injusticia Jaime qué opina al respecto perdón lo que pasa es que me gustaría consultarle a don Maxi a don David Maximilian López no son familiares entre paréntesis ¿cierto? al alcance de nombre al alcance de apellido solamente bueno mi padre tenía un dicho muy antiguo decía a las finales somos todos los mismos perros no vamos a poner las palabras pero pero se entiende pero se entiende eso es atando perdón pero como ordinario está bien exactamente una pregunta tu papá no conoce lo que pasa es que mi papá falleció entonces hace como 6 años ya no lo sabría no le podríamos preguntar tampoco claro o sea bueno hay que ser transparente también en esas relaciones familiares la verdad es que me interesaría saber también tú viniendo con respecto a la transparencia bueno nosotros como partido comunista a nivel nacional tenemos un eslogos que es muy bueno que dice manos limpias para Chile el partido comunista tiene sus manos limpias eso se lo decimos a todos los santacruzanos también le queremos decir que Jaime es una persona que va a estar en el municipio con sus manos limpias eso tengo la actual administración bueno como ya todos santacruz sabe creo que ha cometido errores que la gente tiene que saber tiene que saber que eso se ha pasado a llevar lo que es la transparencia y no es bueno para la comuna y en cuanto al tema de la drogadicción yo es una opinión muy personal creo que la desigualdad que se vive en el país hoy en día conlleva que nuestros muchachos caigan en el flagelo de la droga y eso se mejora con cosas un poco más globales con la repartición de ingresos de mejor manera vemos que en las noticias todavía vemos que hay familias que dominan el país y que el chorreo para abajo es muy poco entonces tenemos muchos jóvenes sin trabajo les recuerdo que el desempleo juvenil es uno de los maltos que hay en este país y entonces o sea los muchachos se nos van se nos van para otro lado entonces eso se ataca yo creo desde arriba el gobierno de la presidenta Bachelet ha hecho esfuerzos enormes por sacar adelante a nuestros muchachos que sin lugar son ellos los que en primera instancia llegan a la droga pero decirle que Santa Cruz yo creo que hay droga yo creo que sí debe haber pero no tanto tampoco yo creo que los muchachos tienen ganas de salir adelante y para eso estamos nosotros yo creo que esperamos que nos den la oportunidad con Jaime con nuestros concejales con nuestros candidatos con nuestros concejales que tenemos de estar en el consejo y de decirles que vamos a luchar por ellos para que tengan mejores oportunidades vienen de las oportunidades para que tengan desarrollo pleno creo que es muy importante dar la oportunidad a los muchachos los muchachos hoy día no tienen tantas oportunidades porque se les ha mirado menos y por eso tampoco no participan en la política y hacer un llamado a los jóvenes que vayan a votar que escojan a su candidato no estamos diciendo que voten por nosotros pero que vayan que participen creo que es muy importante participar y es ahí donde ellos pueden incluso marcar la diferencia y pueden cambiar la historia de nuestro país correcto entre paréntesis con respecto a los jóvenes también un saludo a nuestra juventud comunista emergente de acá en la comuna un saludo muy grande muy afectuoso y Patricio tenemos algo que mostrar efectivamente tenemos un video que se llama así manos limpias y que nosotros lo hemos visto ya pero queremos reiterar ya porque la transparencia tiene que ver también con otros elementos tiene que ver con algo así como la capacidad que tienen los seres humanos de plantearse libremente frente a la sociedad a sus congéneres de una manera en que sean aceptados y tenga altura de mira y también tenga que ver con los valores que son capaces de transmitir a la sociedad veamos este video soy Mónica Araya Flores tengo 79 años y llevo militando en el partido como 67 años en el partido comunista de Chile ingreso a la juventud comunista en el liceo cuando estudiaba había toda una política de restricción de haber subido la locomoción colectiva un peso y nosotros los estudiantes llamamos a una marcha masiva en contra la locomoción colectiva y salimos a la calle manifestando y yo dirigí esa manifestación junto con otros jóvenes que eran también de la juventud comunista por plena Alameda mi padre me regaló un libro que era así se forjó la cero y empiezo a leer y me motivó Luis Emilio Recabarren cuando él llama a los trabajadores en el norte a organizarse en los sindicatos pero ya él en ese entonces habla de militante ser militante significaba un compromiso con el partido significaba ir más allá hacer un compromiso de entregar la cuota a su partido bueno yo tengo recuerdos de cuando mi padre era parlamentario y siempre cuando salía afuera del país mi padre me dejaba un mandato de poder mandato general de poder ¿para qué? para que yo cobrara la dieta parlamentaria y pudiera entonces entregar la cuota que corresponde a todos los parlamentarios o ex parlamentarios a entregar una cuota de militante de partido hasta hoy yo recibo la dieta del ex parlamentario Bernardo Araya Zuleta que está detenido desaparecido y hasta el día de hoy nosotros no sabemos de su cuerpo y yo honro a mi padre dejando esta dieta parlamentaria todos los meses voy al partido comunista a entregar esta cuota este es el partido que tiene las manos limpias este es el partido que se financia por la militancia este es el partido que se financia a través de los amigos del partido de los que están convencidos de que tenemos que transformar ¿no es cierto? un país distinto porque así lo hemos hecho siempre y así lo hemos hecho nosotros como familia aportando al partido comunista aportando ¿no es cierto? primero con esta dieta parlamentaria que es un vínculo familiar de todos nosotros y después como militante entregando los aportes que el partido necesita esta es nuestra familia familia comunista total calma pueblo calma pueblo bueno y hemos vuelto para conversar en esta oportunidad del programa de la nueva mayoría que es un compromiso firme y sincero con la ciudadanía que expresa públicamente los valores principios ideas que nos identifican ¿qué es mejor para ellos no es cierto? la persona que ha tenido que recibir toda aquella rico bagaje no es cierto de experiencias de la nueva mayoría que es nuestro candidato Jaime López Fuencialidad si la verdad es que este programa de gobierno comunal tiene una característica yo creo que única hasta el momento que ha sido capaz de recoger las ideas los valores los principios de un grupo de partidos que tienen sus propias ideas valores y ideas clases de políticas públicas y le hemos tratado de dar un rostro pero un rostro humano con una identificación con la gente ya que desde ahí desde la propia gente hemos tomado las ideas y las hemos tratado de transformar en un plan de gobierno comunal yo creo que ahí radica la principal fortaleza de este programa que la gente lo va a poder conocer por las redes sociales y por algunos otros medios escritos y se va a sentir muy identificada porque hay temas que hoy día son los que a la gente le interesa hoy día hay temas como el medio ambiente la cultura el deporte el ordenamiento territorial para qué hablar de la educación que hoy día en Santa Cruz se ha transformado en un tema negro funesto entonces este programa de gobierno recoge esa sensibilidad de todos los partidos que conforman la nueva mayoría de muchos independientes y muchos muchas personas individuales que no han manifestado qué es lo que quieren para Santa Cruz cuál es el Santa Cruz que sueñan cuál es el Santa Cruz que la gente anhela aquí hay temas que en estos cuatro años ni siquiera se han tocado el tema del medio ambiente es un tema absolutamente dejado de lado con un presupuesto para la oficina del medio ambiente realmente escuadido frente a otros departamentos que no entendemos cuál es el énfasis que se le quiere poner cultura y hoy día en la tarde tuve reunión con gente ligada a la cultura y la decepción de estos cuatro años es tremenda aquí no se ha desarrollado cultura no se ha desarrollado identidad santacruzana y este este programa de gobierno comunal recoge todo eso aquí hay muchas deudas pendientes que se dijo que se iban a solucionar hace cuatro años seguimos sin tener un gimnasio municipal sin tener un teatro municipal o sea es vergonzoso que hoy día Santa Cruz no tenga una biblioteca municipal acorde a las necesidades que tiene hoy día la comunidad santacruzana o sea en infraestructura hemos avanzado muy poco la ex casa de la cultura que ahora hemos dominado centro cultural comunal que es algo que Santa Cruz anhela y necesita urgente pero a eso a toda esa infraestructura hay que darle un rostro humano hay que darle el rostro santacruzano tampoco se ha definido cuál es la identidad de Santa Cruz yo creo que eso es lo que hemos hecho en este tiempo recoger desde la ciudadanía no hemos querido imponer un plan comunal con gente iluminada sino que lo hemos recogido del sentir de los santacruzanos y en eso hicimos la invitación hace mucho tiempo al partido comunista al partido socialista al partido democrático cristiano al partido por la democracia al partido radical y de esos mismos sentimientos ideas nace este programa comunal pero solo en su estructura porque la médula se recogió de la comunidad de las personas de las personas esa es la gracia de un plan comunal que nazca de la ciudadanía yo quiero decir también respecto a este tema el tema nace en que la ciudadanía tiene que saber elegir su representante la verdad para los representantes en este caso sus concejales su alcalde enfocado en que realmente haya una verdadera preocupación por los intereses de la gente aquí a la gente no se le puede decir que no necesita ayuda social que tienen que pasarle la caña para pagar no la gente muchas veces no pide solo porque quiere pedir sino porque hay muchas necesidades o porque sea un cliente o porque sea un cliente no aquí hay muchas necesidades y la municipalidad tiene que estar dispuesta y a eso otro tema súper relevante yo en mi experiencia como concejal hemos tenido que dedicar mucho tiempo fuera de proponer ideas e impulsar ideas y esforzarse en ese día también la preocupación en estar fiscalizando absolutamente el tema administrativo y aquí nosotros nos hemos enfocado por lo menos este concejal más otros concejales y concejales que hemos trabajado juntos en este periodo hemos dedicado mucho tiempo en fiscalizar los actos por parte de la gestión y la administración actual del municipio y nos hemos desgastado bastante en ese tema pero también la propuesta nuestra yo te puedo decir nosotros aquí hubo una propuesta del medio ambiente no se ha hecho nada nosotros yo estoy trabajando pero ha sido la comisión de medio ambiente y hemos tratado con los ecologites con todo de poder implantar y crear una nueva ordenanza medioambiental para la comuna de Santa Cruz que mucha falta no hace pero también nos hemos encontrado con temas legales que el propio Estado nos pone porque nosotros no podemos imponer las quemas de la agricultura por ejemplo porque no tenemos atribuciones para hacerlo y eso lo planifica o lo prohíbe CONAF por lo tanto nosotros no podemos cuando llegue el humo acá podemos pedirle que puedan quitar el humo pero no podemos impedirlo nosotros porque la ley no podemos saltarnos la ley y aquí entonces hay bastantes hay bastantes cosas que también no entraban y con esto no quiero justificar yo que no se ha hecho nada hemos estado en los reclamos de los vecinos que han pedido cuando hay malos olores por el producto de los abonos orgánicos hay una infinidad de cosas también lo que se necesita es tener una administración que sea acorde y que trabaje en conjunto con el Consejo Municipal y no se vayan solamente en el desgasto de la fiscalización y que existe esa mutua confianza para poder sacar al Santa Cruz y poder levantar al Santa Cruz que queremos ya sea en el deporte en la educación en la cultura en el medio ambiente en el desarrollo vial de nuestra comuna que vemos como cada día se nos estrechan más las calles con la cantidad de vehículos que tenemos hay un tema súper relevante que planteó don Pedro perdón que no interrumpe el tema de que el Consejo Municipal se supone que es trabaja en equipo con el alcalde para poder desarrollar diferentes políticas de gobierno y ese ha sido el tema más complejo que ha tenido esta administración por lo menos en la administración pasada y dentro de eso para poder tocar el tema que también en algún momento participó en esa comisión en este año el año pasado perdón sobre educación que también lo planteó el candidato alcalde uno de los grandes problemas creo yo según la aplicación que nosotros tenemos desde colegios profesores también acá en la comuna es que hay muy poco de meritocracia en el sistema educativo aquí comunal muy poca política de llamado concurso público para optar a cargo dentro de educación mucha gente incorporada en educación que sin tener a veces nada que ver con educación se incorpora también estamos en un periodo en un proceso de reorganización educacional a nivel nacional donde viene un proceso de municipalización de demunicipalización que estoy hablando muy rápido este proceso de demunicipalización establece a la figura del alcalde como una persona que es consultora del organismo que va a regular en este caso probablemente nuestra agencia local que se supone que iba a... esperamos que cambie pronto esto claro entonces pero mientras no cambie nosotros tenemos que ser sujeto a lo que hay a eso voy a eso voy cuál es la la premisa que de dónde parten para mejorar el sistema educativo a nivel comunal se plantea que está mal se plantea que está irregular pero cuál es el el objetivo primero que se tendría que plantear yo lo propongo desde acá y desde el colegio de profesores también en función de de tener a la gente que corresponden los cargos con ojalá cargos adjudicados a través de concurso público para que sea la persona que está mejor capacitada para asumir un cargo u otro pero insisto el objetivo que tienen para poder finalizar esto yo creo que el principal objetivo es establecer una o volver a tener una educación pública de calidad es decir que los alumnos que asisten a las escuelas públicas tengan la posibilidad de poder optar a una educación superior en las mismas condiciones que en los colegios particulares subvencionados o colegios particulares porque hoy día lo que se da es que efectivamente existen algunos casos por ejemplo en el liceo o en el politécnico de alumnos que obtienen buenos resultados en las pruebas de selección para entrar a la universidad pero son casos aquí la educación pública ha sufrido un retroceso y voy a colgarme de tus palabras porque está dentro de las propuestas que todos los cargos de dirección de de colegios públicos o de liceos públicos pasen por un proceso de selección pública transparente y garantizada porque efectivamente ahí tú puedes elegir personas que tengan capacidades experiencias pero además que se hayan perfeccionado académicamente para poder dirigir una comunidad escolar en este caso de un colegio básico o de un colegio de media de un liceo pero además este grupo de directores tienen que tener un jefe de edad que cumpla con esas mismas características y ese ese grupo de personas no pueden funcionar en forma inorgánica tienen que tener una mirada comunal y en eso se va a convertir toda la que el el alcalde en este caso tiene que dar los lineamientos y ser establecer un objetivo una visión comunal en cuanto a educación una política probablemente una política y conformar un equipo de trabajo la base perdona Pedro pero la base es formar un equipo de trabajo que realmente esté compenetrado con ese lineamiento y lo pueda y pueda involucrar a toda la comunidad escolar en ese trabajo porque si no logramos que ese equipo trabaje como equipo y estimule cierto a todo el resto de la comunidad escolar no va a funcionar no va a funcionar entonces el primer trabajo es conformar equipos de trabajo a través de concursos públicos y garantizar que esos concursos públicos ganen los mejores y no solo porque tiene alguna amistad o algún tema político lo preocupante de todo esto es que nosotros hemos tenido cierto un retroceso en nuestra educación pública y así es evidente pero como nunca como nunca el Estado ha entregado los recursos para la educación pública el municipio y el departamento de educación como nunca ha recibido recursos todos los años es una cantidad de dinero que es inmensa que es bien gestionado por supuesto que tiene que dar los resultados que bien gestionado tiene que dar el producto final tiene que ser un niño bien bien educado un niño que salga con las mismas no tiene por qué un niño de un colegio público no va a ser alguien con la misma capacidad del IRFE o del UNCO porque están absolutamente en igualdad de condiciones con los recursos que hay hay laboratorios espectaculares en los colegios nuestros y la verdad hay un tema de selección que lamentablemente se sigue haciendo y también tiene que ir con un tema de estructura social que tenemos en este país que reproducen los modelos cada uno de ellos sí al respecto a respecto a educación también sí correcto hay un ingreso de dinero bastante grande que se han hecho desde el Estado probablemente en el año que viene van a ser mayores porque también está todo este tema de la carrera profesional docente está el tema también de la ley de inclusión también que eso rompe las barreras mal que mal de la selección que se hacía dentro de los colegios o sea ahora van a poder ingresar estudiantes que antes ingresaban solamente al liceo y no ingresaban al poli o de la subpeña que se hacía una serie de selecciones que escondidamente se hacían dentro de los establecimientos y que la verdad es que nosotros estamos esperanzados en que no suceda ahora insisto en el punto de que el municipio en este caso va a funcionar en el tenor de consultor ahora esperemos que sea así porque suele suceder que se plantea una cosa y después en el camino se van dando cuenta que no funciona al respecto claro o sea el común de la gente el común de la población tiene el ideal o tiene la no sé como se puede decir la esperanza de que el sistema educativo lo ingrese lo prepare para dar una prueba lo prepare para la universidad y como decía alguien por ahí ojalá que mi hija además la manden virgen y ojalá súper bien preparadita para poder ir a la vida y la familia ¿cuál es el trabajo que como municipio tendríamos que hacer en conjunto con la educación para mejorar las condiciones de desarrollo formativo en la familia eso es tema puntual y específico de discurso del profesor el profesor no solamente el profesor hace una parte del trabajo la otra parte son las familias santacruzanas que tienen que responsabilizar yo creo que eso en parte obedece a que se hayan creado equipos multidisciplinarios dentro de los colegios yo creo que eso ha sido un paso importante porque permite enfocarse también en el problema familiar pero quiero rescatar dos cosas cuando yo hablo de crear estos equipos de trabajo al equipo de trabajo tú también tienes que ponerles metas y dentro de la transparencia si ya hablamos de transparencia en la primera parte de este programa parte de la transparencia es ver la evaluación de las metas que se impusieron para esos equipos de trabajo y ver por qué se obtienen malos resultados yo creo que eso es lo más sano y ayuda a transparentar la gestión de cualquier municipio eso tiene que ser parte del ejercicio de las cuentas públicas de los alcaldes transparentar por qué no se lograron los objetivos por qué inyectando como decía Pedro tantos recursos en educación no se obtienen los resultados que tú te planteaste y aquí lo que tienen que definir los santacruzanos es porque este proceso de desmunicipalización no termina en estos próximos cuatro años del municipio por lo tanto va a estar directamente relacionado el municipio todavía y todavía hay bastantes trabas que a lo mejor no va a empezar el 2018 ni el 2019 y grandes deudas además que están asociadas a ese mismo no solo hay que formar los equipos de trabajo sino que hay que ponerles metas y evaluar los equipos de trabajo por metas y después dar una gestión dar una cuenta pública transparente de qué pasó con los recursos que el Estado le asigna y que tú definiste metas pero ahí parte el tema de la transparencia en la gestión municipal Jaime mira yo te quiero llevar un tema que es sensible también para la comunidad santacruzana como es el hecho del turismo aquí nosotros siempre hemos tenido la percepción de que el turismo quedó encapsulado y para la tele y para el avión ¿no es cierto? en el avión vemos a Santa Cruz pero vemos solamente Caldún y nada más y me parece que el turismo no ha llegado a los sectores más populares ni ha tenido ¿no es cierto? el impulso que debiera tener para hacer realmente Santa Cruz una ciudad turística donde se respete donde hay una conciencia turística como tal que no se rompan por ejemplo las luminarias todo aquello que está asociado ¿no es cierto? al bienestar ¿cómo es la visión de su programa? yo lo tengo aquí pero la ciudadanía quiere conocerlo ahí se plantea el tema de la identidad que usted dijo de la alta si yo creo que Santa Cruz tiene un desarrollo turístico innegable 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 no hemos definido como una ciudad turística pero ha sido un desarrollo principalmente del área privada donde Santa Cruz donde el municipio no ha jugado un rol a la par con este gran desarrollo de turismo de elite tenemos un turismo para los turistas extranjeros principalmente donde hay una promoción extraordinaria Santa Cruz a todo el mundo pero con una oferta turística dada por privados y aquí lo que ha faltado es que el resto de Santa Cruz se involucre en el tema del turismo porque muchos no sienten el turismo porque no lo ven no lo viven y habiendo condiciones en Santa Cruz para desarrollar turismo rural un turismo histórico aquí tenemos lugares que le podríamos sacar un provecho espectacular historias caminatas acondicionar porque aquí no solo se trata el turismo se trata de unir turismo con cultura turismo con deporte porque si lográramos que Santa Cruz en Santa Cruz se desarrollara un turismo paralelo un turismo de los vecinos de Santa Cruz es más que paralelo alternativo alternativo donde los vecinos de Alajuela pudiesen generar un circuito y donde ellos pudiesen vender y exponer a veces no solo vender sino exponer esa artesanía que ellos hacen que es única si los vecinos de la isla de Yaquil específicamente las cortaderas pudiésemos desarrollar para allá un circuito donde los turistas pudiesen ir a hacer trekking donde pudieran andar en bicicleta cabalgatas y ofrecer allá por ejemplo para el lado del tranque Calligüe hay unos parajes espectaculares donde pudiésemos tener cabañas turísticas de particulares que ofrecieran una gastronomía típica y un vino local generaríamos polos de desarrollo sería bonito tener la marca Santa Cruz porque ya está adjudicada esta empresa la marca Santa Cruz y la marca Municipalidad de Santa Cruz eso sería a lo mejor una alternativa la alternativa es que nosotros como Santa Cruz nos quedamos al puerto y podamos generar un turismo de los Santa Cruz ciudadanos ciudadanos porque lograríamos un efecto lo que pasa es que Santa Cruz tampoco lo podemos utilizar porque también está lo que tiene que hacer es generar espacios para que el turista que viene a este turismo se quede un día más pero haciendo uso de las potencialidades locales de gente de Santa Cruz correcto ¿sabe por qué le planteé este tema? de hecho le quiero preguntar a Maxi Milén a David Maxi Milén porque bueno para nosotros los amantes de la cerveza aquí hace años atrás había una cerveza que se llamaba Cruzana no la cerveza Santa Cruz que era una empresa local sin embargo se generó un problema bien grande porque el logo Santa Cruz ya está adjudicado por esta empresa hubo una demanda incluso entre medio obviamente dijeron que yo no tenía ni idea he pedido disculpas y listo se solucionó y se pasó a llamar Cruzana esta cerveza que de hecho es bien rica la cerveza y es propia de acá de la zona a respecto Maxi Milén desde el pueblo desde el común y silvestre ciudadano humilde trabajador de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde no hasta las 6 de sol a sol en realidad humilde y grandes trabajadores de la construcción a quienes nos representan por supuesto a ver bueno yo vivo en una población en la villa de Horacio en las 4 de la ciudad así que un saludo a toda la gente y tomamos harta cerveza para yo para qué vamos a estar con cosas pero esa que me lo nombran no la he probado la verdad voy a probarla yo me quería referir un poco a lo que estaban conversando anteriormente que era el tema de la educación bueno aquí tenemos dos profesores que mejor que ustedes pueden decirnos los problemas de la educación que hay en Santa Cruz y a nivel nacional personalmente creo que los sistemas que hay de medición para mí personalmente no son a lo mejor lo que demuestran realmente lo que son los muchachos no al CIMS no sé si será el CIMS o qué sé yo no sé cuál es el otro sistema yo no me manejo mucho en el tema de la educación la verdad pero sí creo que todas las personas son distintas tienen distintas capacidades y creo que nuestra educación debería ir más o menos alojada a ese punto a lo mejor yo no fui capaz de ser médico pero sí a lo mejor puedo ser un buen maestro en la construcción y no por eso vamos a tener tantas diferencias entre las personas yo creo que esa parte de la educación no estoy muy de acuerdo con ustedes porque tengo derecho a no estar tanto de acuerdo por supuesto para eso es el carnaval entonces yo creo que todas las personas no somos iguales algunos pueden ser médicos otros pueden ser no sé cualquier otra cosa o sea cualquier otra profesión contadores abogados y y y los sistemas de medición que hay hoy en día a mi parecer creo que no son los correctos a lo mejor puede tener algo de que sea correcto pero no es lo más adecuado la educación pública creo que todo Santa Cruz y todo Chile sabe que la quieren echar abajo claro y lógico si quieren que sea privada la cuestión quieren que los sostenedores los subvencionados quieren llevarse la plata a ellos entonces no nosotros queremos que la educación pública se fortalezca yo a mi hijo cuando crezca más lo voy a poner a un colegio público usted es buena o mala según usted la educación público ahí tiene que estar y y de acuerdo a sus capacidades creo que nosotros los padres tenemos que darnos cuenta cuáles son las capacidades que tiene nuestro hijo y desde ahí tenemos que decir mi hijo tiene capacidad para hacer esto entonces yo lo voy a incentivar a que se haga eso si tiene capacidad para y es estudioso a lo mejor puede llegar más lejos entonces por ahí va el punto y en cuanto a la cerveza no le abro así que vamos a vamos a voy a voy a voy a probar por esto tampoco por la cerveza por ahí una cerveza se llama Baniagua la Baniagua también es rica es rica y yo también tengo que hacer algo sobre la educación que nosotros no somos procesores pero yo siempre pensaba que pero son los usuarios a grandes rasgos yo una vez escuché a unos grandes decanos sudamericanos hablando sobre la educación y creo que el problema que radica en la educación casi global en Sudamérica es que no se potencia la habilidad de la persona el niño que no sabe su mal en primero oler queda repitiendo pues tiene habilidades pero enorme otro tipo de habilidades y queda repitiendo y va a cantar abajo y queda abajo la micro al final del día ¿entiendes? entonces yo creo que las habilidades deberían de potenciarse de cada persona nada más yo le voy a dar cuanto a la educación porque el médico el ingeniero y el niño que no tiene esa capacidad queda abajo manos de la barata y yo no me gustaría es un poco lo que yo pienso en cuanto a la educación y pegando bien pues nosotros estamos muy complacidos ¿no es cierto? de haber tenido esta mesa tan interesante con opiniones tan versátiles sobre las mismas temáticas y le queremos pedir le queremos pedir ¿no es cierto? al candidato nuestro Jaime López que se despida pero cortito porque ya nos vamos es uno es uno muchas gracias por el honor de despedir un programa de esta naturaleza y solo decir que el próximo 23 de octubre en esa elección municipal son muchas las cosas que están en juego yo hago voy a utilizar el nombre de este programa que dice Calma Pueblo la verdad es que le quiero cambiar la frase para el 23 de octubre no, no tiene que ser Calma Pueblo tiene que ser Agítate Pueblo Agítate Pueblo a Santa Cruz porque el 23 de octubre se definen muchas cosas se define el Santa Cruz de los próximos cuatro años se define el Santa Cruz que ustedes quieren se define la educación que ustedes van a querer los temas que a ustedes les interesan el futuro del medio ambiente para nuestros hijos para nuestros nietos se define la cultura santagruzana se define qué tipo de deporte qué apertura deportiva vamos a tener qué tipo de transparencia municipal queremos qué tipo de educación qué tipo de salud es decir se definen demasiadas cosas importantes como para que usted se quede en la casa y no decida no deje que las cosas pasen por su lado y usted no intervenga el llamado aquí es hacerse responsable del futuro de Santa Cruz por los próximos cuatro años así que la invitación es a que participen agítate no calma agítate pueblo despierta Santa Cruz ve a votar y decide por aquellos que tienen la capacidad de hacer una transformación verdadera en la sociedad santagruzana y podemos recuperar este Santa Cruz para todos bien nosotros estamos con Jaime nosotros estamos con ustedes calma pueblo lo que no dices tú lo digo yo nos encontramos en una próxima edición calma pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú tú eres como yo calma pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú a ti te ofende lo que escribo a mí me ofende tu playback que esté doblando en vivo a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio